Marcos, Julieta y Nacho respondieron la más fea de Gran Hermano. Gran Hermano se convirtió en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Y es que, todo lo que hacen los participantes del ciclo se convierte en noticia. A tan solo horas de la gran final, la atención no deja de adueñarse de la casa. Ahora bien, hace algunos días ingresaron los ex-participantes. Para celebrar los últimos días. Marcos, Julieta y Nacho protagonizaron una boda que llevó como invitados a todos sus ex-compañeros del reality más vistos de los medios argentinos. Ahora bien, mientras todos estaban presentes, los finalistas tuvieron que responder una serie de preguntas picantes. Pero fue una puntual la que desató un gran escándalo entre los participantes del programa de Telefe que está a tan solo horas de revelar su ganador. Comillas a quien le hubieras prohibido la entrada a la casa, decía la pregunta. Fue entonces que incómodos. Los finalistas comenzaron a pensar con la presión de tener a todos sus compañeros mirándolos atentos para saber a quién no se bancaban tanto. El primero en responder fue Marcos, quien reveló que él no era nadie para prohibirle el ingreso a uno de sus compañeros. Fue entonces que Julieta no dudó en apuntar picante contra Martina, con quien nunca tuvo un buen vínculo y durante los últimos días lo hizo notar. Mientras que Nacho eligió a Ariel y dejó a todos sorprendidos, yo por el tema de cuando fue nuevo y todo lo que conllevó que venga gente nueva. Es Ari, pero no por nada malo sino por el momento en el que entró. Gracias.